¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es martes, es 3 de septiembre, día en el que se han hecho públicos los datos del paro en Palencia. Siguiendo la senda de este 2019, siguen siendo positivos. En agosto dejaron la búsqueda de empleo 102 personas, pero mejores son las cifras a nivel interanual. Más de 1.000 personas se han desapuntado. De hecho, Palencia es la provincia donde más ha bajado el desempleo en un año, con una caída superior al 11%. 14 centros educativos de la provincia se han mejorado durante el verano con el presupuesto de la Junta, con un presupuesto que supera los 890.000 euros. Hoy el delegado de la Administración Regional ha visitado las obras del Trinidad Arroyo, uno de los centros mejorados. Y ayer, en la última corrida de abono y con un inmejorable sabor de boca, la puerta grande de Campos Góticos se abrió para Aguado y Ferrera. El extremeño ha sido declarado de más triunfador del ciclo en el que también se ha premiado una de las faenas de Luis David. En el capítulo deportivo, segundo ensayo de pretemporada para el Chocolate Estrapa. En esta ocasión, ante un rival directo, el carramimbre de Valladolid. En terreno, Pucelano, en concreto en Cigalesa. Hasta el día 11 se hará esperar el debut de los morados en el pabellón. Hoy se han hecho públicos los datos del paro relativos al pasado mes de agosto y son positivos en Palencia. Sobre todo en términos interanuales, Palencia es la provincia donde porcentualmente más ha bajado el paro entre agosto de 2018 y el pasado mes, con más del 11% de caída, lo que supone que más de 1.000 parados han salido de las listas del ECIL. Alba Miguez. Termina el mes de agosto y se constata que 2019 está siendo un buen año para la provincia de Palencia, al menos en materia de empleos. Si comprobamos cómo estábamos hace un año, vemos que unos 1.000 palentinos han encontrado un puesto de trabajo, lo que convierte a Palencia en la provincia de Castilla y León en la que más cae el número de parados. Respecto al último mes, 100 palentinos han abandonado las listas del paro. Han encontrado trabajo, sobre todo en el sector servicios. Los datos del paro del mes en la provincia vuelven a ser positivos, si bien el descenso es más significativo que en julio, cuando solo salieron siete personas de las listas del ECIL. Agosto cerró con 8.063 personas, es decir, 102 palentinos menos que en julio, lo que supone un 1,25% de descenso. Es la tercera provincia de Castilla y León donde más ha bajado el desempleo durante agosto. Mejores aún son los datos en términos interanuales. En un año han dejado de buscar empleo 1.067 palentinos, lo que supone un 11,69% menos de parados. Así, Palencia es la provincia de la comunidad donde más ha descendido el desempleo en un año. Sigue siendo mayor el número de mujeres que buscan un empleo que el de hombres, 4.806, frente a 3.257. Por sectores, es el de servicios donde más se ha notado la caída del paro durante el pasado mes, algo habitual durante un mes plenamente turístico. El número de afiliados a la Seguridad Social en Palencia bajó un 0,67%, lo que supone 440 personas menos. En lo que respecta a la variación interanual, la afiliación en Palencia subió el 1,24%, lo que representa 802 personas más. Para los sindicatos estos son buenos resultados, pero son un espejismo. El empleo se crea solo en el sector servicios y los contratos siguen siendo precarios y temporales. Cada vez, dicen, hay menos población activa. De los 102 que han bajado, el sector de servicios absorbe la totalidad de los parados, es decir, baja 101 parados. Todo ello, lógicamente, vinculado a la estacionalidad, es decir, al verano, a las ferias, lo cual nos lleva a pensar que en el mes de octubre estas personas volverán a estar otra vez en el desempleo. Este mes reflejamos una caída importante de cotizantes a la Seguridad Social, en torno a los 440, lo que nos lleva a pensar que no estamos generando empleo, sino al contrario, lo estamos destruyendo. Las causas siguen siendo las de siempre. Hay unas reformas laborales que permiten una eventualidad anormal, es decir, han bajado los contratos en este periodo, en este mes, en torno a 8.000 parados, a 8.000 contratos, perdón, de los cuales ni el 3% son indefinidos. Y de estos 800 contratos, más de un 30% son a jornada parcial. Es decir, estamos generando un empleo inestable y basado en la precariedad. Es decir, estamos reduciendo el empleo a base de reducir las condiciones laborales. Una queja ascendida también entre quienes buscan un puesto de trabajo. Lamentan que los contratos que se ofrecen son precarios, temporales o de mala calidad. Aquí a las puertas del EZIL reina el desánimo, sobre todo entre aquellos palentinos que llevan meses y meses sin encontrar un puesto de trabajo. Reconocen que la situación no es fácil, que no es nada fácil encontrar un empleo y que los puestos de trabajo que se les ofrecen son precarios y con contratos temporales. Dentro del currículum que tengo, de lo que me salga, no tengo ningún problema. De todo tengo, pero nada, pero no hay nada. Ahora voy a sellar. A mí me da igual de lo que sea. Pues muy difícil, muy difícil. Es mal, sin trabajo, pues por ninguna parte. Tengo muchos nietos, tengo mucha familia, no tenemos trabajo de nada. Todos se quejan de lo mismo, que el trabajo que tienen es precario, están dos horas y hacen cuatro o diez horas o ocho y les pagan dos. Una pena. La vuelta al colegio en algunos centros educativos de la provincia llega con novedades, en concreto en 14, donde la Junta de Castilla y León ha realizado obras de reforma durante el verano. Unos trabajos en los que ha invertido cerca de 900.000 euros. Una de esas 14 obras de reforma de centros educativos de la provincia se ha realizado aquí, en este Instituto de Educación Secundaria Trinidad Arroyo de la capital, Palentina. Aquí se han sustituido carpinterías y también se han mejorado los aseos. Otra de las obras importantes ha sido la redistribución de espacios, con el objetivo de implantar un nuevo ciclo formativo denominado Mecatrónica. El nuevo ciclo formativo de grado superior es el resultado de la demanda de algunas empresas de automoción y recambios de Valencia. Se formará este curso a 30 alumnos en técnico superior en Mecatrónica e Industrial. Para impartirlo han tenido que redistribuir la tabiquería en la zona de talleres. Se han adecuado las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones. En total se han invertido 46.700 euros. Se van a preparar fundamentalmente en electrónica, mecanizado, mantenimiento y demás, incluso con temas de robótica, como actualmente las empresas nos están demandando de cara a la producción que en ellas se está realizando. Se quejaban de la falta de mano de obra cualificada. Así nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para conseguir y dar a la Sociedad Palentina esa formación para estos alumnos cuando terminen y tengan el título. Además han ganado nuevos espacios y han cambiado la carpintería, obras que también se han realizado en otros 14 centros. Por cierto que el delegado ha anunciado que este curso comenzará a dar clase en el nuevo módulo del Colegio de Aguilar de Campo. Vamos cumpliendo los trámites que son necesarios. Una vez que el aulario deja de funcionar en tal sentido, el ayuntamiento ya procederá al compromiso adquirido para dejar la parcela libre de cargas. Por lo tanto procederá a derribar y a dejar libre la parcela. Mientras tanto la Junta va a redactar el proyecto del nuevo centro de salud y esperemos que se va a licitar para iniciarse las obras a lo largo del próximo año. A lo largo del verano se han realizado obras de reforma en un total de 14 centros educativos de la ciudad y de la provincia. El delegado territorial de la Junta ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre la plaga de Topillo. Señala que están funcionando las medidas establecidas y respecto a los casos de tularemia, cree que la tendencia es que están frenando. Prueba de ello, dices, que de los 72 casos, tanto confirmados como en estudio, 44 se dieron en julio y 27 en agosto, lo que representa la mitad que el mes anterior. También ha hecho una comparativa con las plagas anteriores. Escuchen. Comparar, a veces dice que está feo, pero es muy ilustrativo. Puedo decir que el año 2014, último año, que también hubo un caso considerable, hubo casi 100 casos de tularemia. Y el año 2007, que fue el año crucial, hubo casi 300. Ahora llevamos 34. Cada uno que lo valore como lo valore, pero esas son las cifras correctas. Si a las cifras de declarados unimos las que están en estudio, tenemos actualmente 72. También el delegado se ha referido a su futuro político. Aunque no está confirmado, es probable que se decida en el Consejo de Gobierno de la Junta de este jueves. De momento, Luis Domingo González se muestra tranquilo y atendiendo, dice, el trabajo de su actual responsabilidad. Yo no soy el que puede contestar a esta pregunta. Eso ya es una cuestión del Consejo de Gobierno y, por lo tanto, yo nada nuevo puedo añadir, más que estamos con tranquilidad desarrollando el trabajo hasta que alguien pueda decir basta o alguien nos confirme en el puesto. Por lo tanto, ninguna novedad al respecto, sino mucha tranquilidad y que lo que viene, seguramente que será para bien. Complicado superarlo, al menos durante estos San Antolines, miles de personas vibraron con el electropod de Fangoria que hizo que el parque del salón se quedara pequeño. Los temas de su último trabajo y los hits que le han convertido en un mito de la historia de la música de este país fueron los ejes del que será probablemente el concierto de estas fiestas de Palencia. Lo de ayer fue una... Una fiesta en el infierno. Fangoria no decepcionó. Su eterno electropop hizo que Palencia temblara. Sus extrapolaciones, un disco con el que el grupo alcanza sus tres décadas de historia, versiona temas míticos de grupos como los planetas Oveca. Que para Nacho Canut y Alaska no deben caer en el olvido. Nos parecía más interesante celebrar esos 30 años haciendo un homenaje a esa banda sonora que otros artistas han podido escribir y han podido grabar. Un disco con dos temas nuevos, que bebe de sus referentes del pasado, pero que también encuentra su inspiración en ritmos actuales como el trap o el reggaetón. No es que lo intentemos, es que es algo que existe y por lo tanto no somos impermeables a lo que ocurre. Cuando te gusta, por supuesto, cuando algo no te gusta eres impermeable, en ese caso nos gusta, pero no es tan distinto a cuando, por ejemplo, estábamos en Los Pegamoides y a lo mejor teníamos un montón de influencias del rock que se estaba haciendo en Inglaterra. El resultado, este, un show en el que incluso interactúa con otras divas del pasado como Sara Montiel. Tienes que afrontar que has vuelto a fracasar. Lleno de colorido y, sobre todo, de buen rollo. Y Zened permitió que los palentinos viajaran a La Habana sin moverse de la Plaza Mayor. Fiel a su estilo, hizo vibrar al público allí congregado a ritmo de jazz y de boleros. El mejor sonido del contrabajo, el saxofono, el trombón sonaron con fuerza en plena ciudad para hacer soñar a los palentinos con ritmos cubanos. Es la segunda vez en apenas unos meses que actúa en Palencia y, de nuevo, su actuación ha vuelto a ser un éxito. Sí, una de las cosas que queríamos traer en este disco de la guapería era la sonoridad, que sonara como sonaban los antiguos, con ese tipo de arreglos que suenan. Es una mezcla de sección de metales con violines. Yo, para explicarlo, siempre digo que tenía que sonar como a la radio de la abuela. Lo que pasa es que nosotros siempre hacemos las cosas de nuestra manera y, al final, acabamos divirtiéndonos mucho con ese tipo de sonido. Nos llevamos a nuestro terreno y lo convertimos en algo un poco más dinámico. Y el día grande nos ofreció la mejor tarde de toros de la feria. Antonio Ferrera se ha proclamado triunfador del ciclo después de cortar tres orejas tras dos grandes faenas. Pablo Aguado también abrió la puerta grande y el Juli cortó una oreja con un malote. Todo lo mejor llegó en la última, el día grande. Antonio Ferrera cortó tres orejas, que podrían haber sido cuatro, erigiéndose como triunfador de la feria. Fueron dos labores de embrujo y torería antigua, de total conjunción entre toro y torero. Pablo Aguado firmó una de las faenas más intensas de estos sanantolines. Despacio, como pocos torean, lo suyo tuvo mucha categoría. Dos orejas. El toreo, lo que perdura la memoria, va más allá de las orejas. Lo que pasa es que mi situación sí es verdad que son fundamentales. Pero la grandeza del toreo está en el recuerdo. El Juli pechó con el peor lote. Lo hizo todo él con un segundo que al menos se dejó un poco para cortar una oreja. Pero con el quinto, un toro pitado en el arrastre, fue imposible. Desde niño me he podido presentar en esta plaza y con unos recuerdos imborrables. La feria termina con los galardones. Antonio Ferrera triunfador. Luis David mejor faena. Mejor toro, el segundo de Ferrera, de Zalduendo. Y mejor subalterno, Miguel Martín, de la cuadrilla de Luis David. También se reconoce a Guillermo Hermoso de Mendoza. A caballo y a una aficionada ejemplar, María Luisa Areños. Y para hoy, día 3, la programación nos deja, entre otras cosas, la muestra de artistas de calle en el Parque de Jardinillos y en el Parque del Salón. También actividades para los más pequeños con el Cuentacuentos Haciendo el Indio en la Huerta de Guadián. La obra de teatro, La Fuerza del Cariño, tiene hoy su segundo pase en el Ortega y, por supuesto, también mucha música. El grupo Malevaje actuará a partir de las 8 y media a la Plaza Mayor y llega también en el San Antonio y Sonora a la Plaza San Miguel a partir de las 9. Y ahora enseguida, la actualidad deportiva con Alberto Moreno. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, sigue preparándose de cara a la temporada. Chocolate estrapa a Valencia. ¿Qué cita tiene hoy? En Cigales. No para beber vino, que también podría ser, pero sí para jugar al baloncesto. Ante el Carramimbre, precisamente, rival directo que lo será el Aleph. Oro, aunque da la sensación que a otro nivel. Tras el gran sabor de boca ha dejado en Bejar y el meritorio triunfo ante el Movistar Estudiantes, el Chocolate estrapa a Valencia juega su segundo encuentro de pretemporada. De nuevo lejos de casa, concretamente en Cigales, donde se medirá al Carramimbre Valladolid, también de Lev Oro. Los puzelanos juegan su primer encuentro de preparación. La entrada es gratuita. Una hora antes, a las 7, se medirán en la balastera el Palencia Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol en el torneo San Antolín. La recaudación de este encuentro irá destinada de forma íntegra a Aspazi y Fedispa. El precio de la localidad es de 5 euros. Mientras tanto, dejamos los dos acontecimientos deportivos de la tarde de hoy. Nos vamos con el Deporzil Guardo Fútbol Sala, que gana y emite muy buenas sensaciones. Un mes lleva entrenando el Deporzil Guardo Fútbol Sala y la pretemporada está siendo inmaculada e ilusionante, con una plantilla formada por 15 jugadores, 10 renovados de la pasada temporada, más los fichajes. Chuco, Cristian, Joni, Mike Guerra y Saúl, ha ganado en todos los encuentros que ha jugado hasta la fecha ante el Gijón de segunda B, frente al Reynosa de tercera, y el Castro-Urdiales, también de segunda B. Este fin de semana viajó a Portugal para jugar dos amistosos ante el Braganza de la segunda división lusa, venciendo en ambos. La liga, en el nuevo grupo en el que ha sido incluido, comenzará el próximo 14 de septiembre. Acabamos con Balomano con un torneo muy especial, porque lleva a nombre del que fuera nuestro compañero y amigo, Rafa Aguado. El Atlántico Péreda de Santander logró la victoria en el octavo Memorial Rafa Aguado, tras derrotar en la final al Dominicos de Zaragoza por 15 a 8, con lo que se convierte en el primer equipo que consigue el torneo en tres ocasiones. La competición se jugó en el pabellón Adolfo Nicolás de Villamuriel. En la lucha por el tercer puesto, el Palencia Turismo logró evitar el último lugar del cuadrangular al derrotar al Getasur de Getafe. En la jornada matinal, los cuatro equipos participantes jugaron una liguilla en la que Péreda ya mostró su superioridad, cerrando la clasificación el Palencia Turismo. En las semifinales, Dominicos se mostró más fresco que Getasur, mientras que el Palencia Turismo empezó a mostrar un mejor nivel, aunque solo consiguió tutear al Péreda en los últimos minutos del partido. El torneo fue un claro ejemplo de la evolución del Palencia Turismo, que continúa creando el nuevo proyecto con el objetivo de ser competitivo en cada encuentro. La Liga de la División de Honor Plata está a la vuelta de la esquina, debutando las palentinas el 14 de septiembre en Tierras Canarias, ante el Lanzarote Zonzamas. Y nada más, hasta mañana, copas de puerto. Hasta entonces, Alberto. Temperaturas algo extremas, máximas altas y mínimas en caída. Vamos a verlo con detalle. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia continúa con unas temperaturas muy parecidas a las de hoy. En la montaña palentina veremos algunas nubes, aunque lucirá el sol durante todo el día. El termómetro alcanzará los 25 grados centígrados, como es el caso de Cervera de Pisuerga. También en Aguilar y en la zona de Valdavia se mantendrán las nubes, aunque las temperaturas no varían respecto al día anterior. En Carrión de los Condes, en Santervás de la Vega, encontraremos temperaturas máximas de 28 grados en contraste con las 10 de mínima. Como pueden ver, habrá algunas nubes sin importancia prácticamente en toda la provincia. Acercándonos a Tierra de Campos, encontramos temperaturas algo más altas, como los 30 grados de máxima en Cisneros o de Villada. Aunque eso sí, las mínimas no aumentan de 10 grados. Para mañana en la zona sur y en la comarca del Cerrato se espera un día caluroso y en localidades como Ampudia o Villa Muriel de Cerrato, las máximas también llegarán a los 30 grados. En el sur de la provincia lucirá el sol y las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 10 grados, dos más que el día anterior. Lo mismo ocurre en localidades como Magaz o Baltanás. En la capital palentina se mantendrán las temperaturas con algunas nubes durante el día. Podríamos llegar a alcanzar los 30 grados de máxima y 10 de mínima, una ligera subida respecto a la noche de San Antolín. De cara a los próximos días, las temperaturas sufrirán un gran descenso de unos 8 grados respecto a los días anteriores, aunque las mínimas se mantendrán y podemos ver cielos despejados. Diputación pone en marcha el proyecto Más Canal en Villa Umbrales y Becerril de Campos. Hasta el 3 de noviembre se podrá disfrutar de embarcaciones, talleres y diferentes actividades para toda la familia. Ruesga se convierte en parada obligatoria para los amantes del ecoturismo. Un año más podrán disfrutar de atractivas propuestas e innumerables sorpresas en la Feria Naturcil. Del 27 al 29 de septiembre tienes una cita con la naturaleza. Descubre la Villa Romana de la Tejada en Quintanilla de la Cueza, un amplio conjunto de yacimientos arqueológicos del Bajo Imperio que permiten conocer la historia de la provincia. Abierto en horario de mañana y tarde hasta el 5 de noviembre. Pues así les decimos hasta luego más información a partir de las 9. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!